con el tema de diversidad y fascismo en la génesis de la cultura moderna. Adrián, lo puede llamar Adrián como si nos conociéramos, es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, tiene una interesante, profesor universitario, y tiene una interesante cantidad de libros escritos con temas muy interesantes, por ejemplo, diferentes a lo que uno ve comúnmente, historia de la literatura gay en la Argentina, por ejemplo, el amor de los muchachos, homosexualidad y literatura, obsesiones y fantasmas de la Argentina, antisemitismo, evita los desaparecidos y malvinas en la ficción literaria, gays, lesbianas y travestis en el cine argentino, o sea, una cantidad de libros que yo no pienso conseguir, porque tengo mucha curiosidad para saber qué es lo que hay al respecto. Así que los dejo a Adrián para que continúe. Muchísimas gracias Graciela por la presentación, buenas tardes para todas, para todos, primero que nada, muy agradecido de la invitación, sobre todo de una invitación de una comunidad, una comunidad política que se autoproclama nacional y popular, así que bueno, de la que me siento también, en cierta forma, compañero. Gracias también amigos y amigas que vi que se fueron sumando acá en la plataforma, como dice acá Martín, es una plataforma bien federal, así que bueno, también eso es una gran situación de bienvenida. Bueno, primero que nada, bueno, Silvia si querés ya empezamos a compartir, también le agradezco a Silvia que va a ayudarme a compartir el power. Les cuento sobre todo esta charla, bueno, que surge a partir de una inquietud de llamamiento judío, pero que también surge de una inquietud personal y que tiene que ver con una persistencia que uno encuentra, una persistencia en el imaginario social argentino y en la sociedad argentina, la cual yo le llamo la persistencia de una sociedad del desprecio, es decir, una sociedad en donde una parte de esa comunidad nacional o de esa comunidad que se presenta como comunidad nacional es despreciada, la persistencia de una exclusión siempre de un otro, de una mentalidad que podríamos llamar pequeño fascista, de lo que podríamos llamar también una persistencia en la sociedad argentina de los sueños de exterminio, es decir, de los lenguajes del exterminio. Yo no sé si en las otras sociedades es igual, pero yo lo que encuentro en la sociedad argentina es una continuidad y una recurrencia de una parte de la sociedad en pensar que una parte de la otra sociedad debe ser exterminada para que toda la comunidad nacional progrese. Bueno, entonces yo sé que muchos de los que nos acompañan acá son psicoanalistas, yo como soy sociólogo e historiador, intento buscar justamente dónde están las huellas en el pasado de esta mentalidad, que podríamos llamar mentalidad de la exclusión de estos lenguajes del exterminio, justamente de esta idea de que hay un otro que debe ser exterminado. Bueno, en este sentido, lo primero que voy a tomar es una noción, para referirme sobre todo al Estado Nacional, que es la noción de comunidad nacional, una noción de Benedict Anderson. Benedict Anderson piensa a las comunidades nacionales, podemos decir a los países, como comunidades, primero que nada, imaginadas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros imaginamos, pero no podemos conocernos entre todos y todas, que hay un cierto sector, desde la humanidad, que comparte un sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional. Recién decían, hay gente del Chaco, hay gente quizás de Córdoba, hay gente de diferentes lugares, y todos nos sentimos argentinos. No nos conocemos entre todos, pero imaginamos, ¿no? Y todos nos imaginamos que hay una idea de que todos pertenecemos a esta misma comunidad, y por eso esa comunidad es imaginada. Es una comunidad... Perdón, hay alguien que está... Hay un micrófono abierto. Es una comunidad, por un lado, creada, ¿sí? Es decir, que es una comunidad artificial, es una comunidad que se crea en algún momento, debido a una voluntad política, ¿no? No es una comunidad natural, si yo creo que no existe algo como tal. Entonces, es una comunidad creada, y eso con una comunidad limitada. Una comunidad que tiene una cierta cantidad de habitantes, y también tiene una limitación, que es una limitación territorial. Entonces, vamos a pensar la comunidad nacional en estos tres aspectos, como una comunidad imaginada, creada, creada, y limitada. Pasamos a lo que sigue. Cuando yo digo vamos a buscar en el pasado las huellas de la exclusión del otro, las huellas de una mentalidad fascista, las huellas de lo que podríamos llamar la discriminación como práctica recurrente, los sueños de exterminio, podemos pensar que éstas se pueden manifestar, sobre todo, en tres aspectos. Primero, en las prácticas sociales, segundo, en los sistemas institucionales, y tercero, en las representaciones culturales. Cuando uno piensa en el nacimiento de esta comunidad nacional, que nosotros llamamos Comunidad Nacional Argentina, o Estado Argentino Moderno, si uno piensa en 1880, ya empieza un sistema institucional donde aparece una idea de exclusión del otro. Es decir que hay una idea, sobre todo en la que se funda esa comunidad nacional, de libertad civil para todos, y libertad política para unos pocos. Es decir que esto se va a manifestar primero en prácticas institucionales. Por ejemplo, en la elección del presidente, que en principio no es una elección directa, sino que es una elección indirecta por medio de un colegio de electores. Por otro lado, en la posibilidad de intervención federal en las provincias, y por último, va a haber un sistema extrainstitucional, pero que forma parte de esta idea de libertad civil para algunos, y libertad política para unos pocos, que consiste, lisa y llanamente, en el fraude electoral. Así se funda. Esto aparece como lo fundante de la comunidad nacional en Argentina. Y eso va a tener sus huellas. Es decir, en el presente, muchas veces todavía, muchas veces escuchamos esta idea de que no todos debieran votar, de que algunos votan de manera ignorante, etc. Bueno, esto aparece en esta huella fundante, de libertad civil para algunos, y libertad política para unos pocos. Yo me voy a basar en el tercer aspecto, que es el aspecto de las representaciones culturales. Es decir, cómo se imagina esa naciente sociedad argentina al otro. Pasamos a la siguiente. Para eso me voy a basar en un autor, un autor que se llama Nicolás Yunguay, que desarrolla en este libro, que se llama La invención de la Argentina, Historia de una idea, un concepto que es el concepto de ficciones orientadoras. Yunguay parte de la idea de que, lo que tiene relación con lo que decíamos recién, antes de la creación de un país, de la creación de una comunidad, hay primero que nada una idea de cómo va a ser esa comunidad. Y esa idea de la comunidad, que él va a llamar ficciones orientadoras, funciona a manera justamente de orientación de cómo se imagina ese país. Y lo que encuentra Nicolás Yunguay para la situación de Argentina, es que las primeras ficciones orientadoras, que uno las puede encontrar en diferentes escritos, en escritos jurídicos, en escritos políticos, pero también en escritos literarios, aparece lo que él denomina una mitología de la exclusión. Es decir, una idea de que hay un otro que debe ser exterminado para que el resto de la sociedad pueda progresar, pueda vivir, pueda proliferar. Pueda proliferar, mejor dicho. Yunguay lo llama una sociedad dual, una sociedad de opositores, tan interesada en crear una unión de comunidad nacional, como en excluir a un otro. Y esta idea va a ser, en cierta forma, rectora de toda la historia de la sociedad argentina. Esta idea de sociedad de opositores, de sociedad dual, y que la vamos a encontrar materializada en diferentes nombres, en diferentes nominaciones. Si en lo previo a la conformación del Estado Nacional, a 1880, aparece en esta disyuntiva entre unitarios y federales, posteriormente lo vamos a encontrar entre anarquistas y extranjeros, y los pertenecientes al ser nacional. En otro momento, entre cabecitas negras y el resto de la población. Y en otro momento se va a llamar también los subversivos. La idea es que siempre que el otro, además, ese que no debería formar parte de la comunidad nacional, pierde, en cierta forma, sus rasgos de humanidad, para ese imaginario social, y también pierde su nominación. Una de las primeras ideas de esta sociedad de opositores, es la siguiente diapositiva, no se llama diapositiva, pero bueno, yo soy como verán del siglo XIX, que justamente es esta oposición, aparece en el medio de la República, entre federales y unitarios. Yo, como les decía al comienzo, me voy a basar sobre todo en las ficciones orientadoras, pero referidas al campo de la literatura, a las representaciones culturales. Y en este sentido, lo que yo voy a hacer es tomar a la literatura como agente y fuente de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que la literatura no es, para mí, solamente una creación que tiene que ver con el genio de un autor, sino que tiene que ver con los documentos, que es un documento, mejor dicho, la literatura de la época en la que surge. Es decir, toda literatura, y esta va a ser una de las hipótesis, es hija de su época, y siempre va a reproducir, avalando, legitimando, o criticando, los enunciados o discursos del poder hegemónico. Pasamos a la siguiente. Filmina también la puedo llamar. Otra de las hipótesis va a ser que la ficción no es lo contrario de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo ficcional, en las novelas, en los relatos, como surgen en un contexto de producción que tiene que ver con lo real, y en un contexto político, siempre se va a filtrar algo de la realidad. Y en este sentido tomo el concepto de ficción tal como aparece en Juan José Saer. Esto es particularmente pertinente en las sociedades latinoamericanas, porque tal como vamos a ver en Latinoamérica y en Argentina, la literatura, vamos a ver que nace política. Es decir, nace política, nace bajo el signo de la política, y bajo el signo de la violencia política. Así que no surge como un campo autónomo, sino que justamente los primeros escritores son a la vez políticos que utilizan a la literatura para expresar sus ideas políticas. No es como el campo literario autónomo va a surgir con posterioridad, va a surgir, por ejemplo, con autores como Roberto Art, pero los primeros escritores son escritores que no se dedican a la literatura, sino que se dedican a la política y en sus ratos libres o utilizan justamente a la literatura como medio para hacer política. Vamos a la que sigue. Y en este sentido vamos a encontrar en las primeras ficciones orientadoras, en los primeros relatos argentinos, algunas recurrencias, algunos tópicos recurrentes, que es lo que vamos a analizar por lo menos en la primera etapa del siglo XX. Uno tiene que ver con la violación, y ahora vamos a ver a qué nos referimos con ello. Acá yo tomo a David Viñas y autores como Ricardo Piglia que señalan que la literatura argentina nace con una violación, o mejor dicho, con un intento de violación, que es el intento de violación de los federales hacia el unitario en el matadero de Esteban Echeverría. Entonces, la violación, el intento de violación va a ser una recurrencia para la relación entre literatura y la política y también el erotismo. Yo acá tengo una hipótesis también de que esta cuestión, siempre los fundantes sabemos que en cualquier relación humana y en las comunidades nacionales suele ser bastante orientador. Entonces, en este sentido, yo creo que el hecho de que la literatura argentina, el sexo aparezca relacionado con lo violento o con la violación, da cuenta de una cierta ausencia de literatura erótica en toda la literatura argentina. Si uno ve en la literatura argentina, no hay un gran corpus de literatura erótica, es decir, no hay como en otras comunidades, no hay un satiricón, no hay un decamerón, si uno tiene que buscar el cuerpo que goza, casi que lo tiene que buscar con lupa. Lo que uno encuentra en la literatura, más que nada, es el cuerpo violado, el cuerpo torturado o el cuerpo desaparecido. En ese sentido, no me parece casual también, si uno piensa, ahora nos pasamos al campo de los fílmicos, pero en el cine, la mayor diva del cine erótico argentino, que es Isabel Sarli, aparece constantemente violada también en todas las películas. Podemos decir que eso forma parte de cierta fantasía machista, cierta fantasía masculina, pero yo creo que hay acá una recurrencia que tiene que ver con lo fundante. Entonces, la violación relacionada con la ausencia de literatura erótica. Y van a aparecer algunas figuras también, como la figura de lo que no debe ser. Esas figuras son la figura del homosexual, la figura de la prostituta, y ligada a ella, y en ese sentido, tampoco parece casual la persistencia del prejuicio antisemita en Argentina, la figura del judío. Y por otro lado también, el sexo anal como el oprobio, como aquello que no debe ser. Pasamos a lo que sí. Acá tenemos una imagen en la siguiente diapositiva del que es considerado el primer cuento argentino, del nacimiento oficial de la literatura en Argentina. El nacimiento oficial de la literatura argentina, el primer cuento argentino, se suele decir, es el matadero de Esteban Echeverría. El matadero de Esteban Echeverría cuenta varias cosas, pero entre las cosas que cuenta justamente, es el intento de violación, acá vemos la imagen, de un unitario por justamente los federales que están en el matadero. Acá, en este primer cuento argentino, en este primer relato argentino, aparecen muchos de los tópicos que van a acompañar justamente la relación entre literatura y política en Argentina y que van a alimentar también el imaginario social que recién decíamos de la exclusión, del desprecio hacia el otro. Es decir, acá, no, no, verá. No, casualmente, los federales del matadero, aparecen retratados además como salvajes, como aquellos casi como confundidos con su medio, así confundidos con el matadero, casi confundidos con las vacas, con el toro, ¿sí? Sí, pasamos al que sigue. Esta idea, ¿no? También de que aparece en esta ficción fundante del sexo anal como el oprobio, como lo que resta masculinidad y resta también patriotismo, aparece, por ejemplo, en otras ficciones, ¿no? Aparece también en ficciones que no son tan ficciones como la muerte de Caupo caupo el líder mapuche que también aparece justamente atravesado analmente, ¿sí? Acá vemos también la imagen. La otra forma de desaparición del otro aparece en otra también de las estampas casi fundantes de la política argentina que es la largamente llamada conquista del desierto. Sabemos que eso que se llama conquista del desierto no es tal, sino que es justamente la matanza de parte del pueblo originario en Argentina. El hecho de decir que es un desierto también aparece como una idea de una negación del otro. Pasamos a la siguiente. Entonces, junto a la idea de la construcción de la nación, aparece una idea de construcción de la masculinidad de que los civilizados representados en el matadero de Esteban Echeverría tienen una sexualidad normal y los bárbaros representados en los federales tienen una sexualidad anormal, desenfrenada, animalizada. Piensen que esta idea también va a ser recurrente en el imaginario social argentino. Es decir, también se suele considerar a la burguesía como aquella que tiene una sexualidad controlada, ideal, normal, y de los sectores populares que se dice. Se dice que tienen pansexualismo, que no tienen televisión, o que se embarazan las mujeres para cobrar la Asignación Universal por Hijo. Es decir, que la idea de que el otro, el salvaje, ese que no debiera formar parte de la comunidad nacional, tiene una sexualidad anormal, aparece ya también en las primeras ficciones argentinas. Pasamos a la que sigue, es lo que habíamos señalado, esta ausencia de literatura erótica, ¿no? La literatura argentina es renuente al cuerpo erótico. El otro comienzo, recién vimos el primer cuento, es la primera novela argentina. La primera novela argentina es Amalia de José Mármol y Amalia de José Mármol como primera novela argentina, como ficción fundacional, sigue algunas características de las primeras ficciones o las ficciones fundacionales en América Latina. Las ficciones fundacionales en América Latina o las consideradas las primeras novelas generalmente tienen todas nombres de mujer. Acá en Argentina es Amalia en Venezuela es Doña Bárbara en Colombia es María y todas narran una historia similar. Siempre narran una historia de amor heterosexual en donde los miembros de la pareja son pertenecientes a los sectores que en ese momento están en pugna en las guerras civiles del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? Sí, la mujer es conservadora el hombre es liberal. En Amalia si bien los dos tienen una idea un proyecto político liberal-burgués la conciliación nacional está dada porque Amalia es tucumana y Eduardo Belgrano que es su pareja es porteño. La idea es que en esas novelas el lector a la vez que se identificara con la historia de amor se identificara con el proyecto político político de la novela y con esta idea de conciliación nacional. Son novelas fuertemente políticas son novelas que son pedagógicas pedagógicas en un sentido sexual muestran la sexualidad normal la sexualidad heterosexual no casualmente también acá en Argentina entre dos personas de tez blanca y además la idea de conciliación nacional si en ese momento la conciliación nacional viene a partir de la idea de Buenos Aires que si las provincias la mujer es de la provincia no tupumana y el varón que no casualmente se llama Eduardo Belgrano es porteño. Pasamos a la que sigue. La idea de exclusión del otro de discursos que justamente van a construir un otro deshumanizado de un otro contaminante de un otro que no debe formar parte de la comunidad nacional se va a ver muy reforzada por un hecho anterior justamente a la construcción del Estado moderno en Argentina que es la peste amarilla. Pasamos a la que sigue la diapositiva que sigue ustedes saben que en el Facundo de Sarmiento aparecía una idea de que la inmigración que debía mejor dicho que el problema de la Argentina era el desierto que para resolver el problema de la Argentina en el Facundo aparecía la idea de que había que traer pedazos vivos de otras tierras para construir una nación sobre el desierto argentino pero ¿qué es lo que pasa? cuando llegan estos inmigrantes no son los inmigrantes que habían soñado ni Sarmiento ni Alberti estos inmigrantes traen ideas que para el proyecto de la generación del 80 son ideas contaminantes son ideas enfermas sobre todo ligadas en la primera parte de 1880 hasta 1910 al anarquismo pero también al socialismo y al sindicalismo entonces ese otro que antes estaba dado por los federales de las provincias con teso oscura ahora va a estar dado por los inmigrantes y se va a construir toda una literatura que justamente va a ser una literatura anti-inmigratoria esta literatura anti-inmigratoria se enmarca en un género literario que llamamos el género literario de la novela naturalista la novela naturalista nace en Francia bueno acá está me fui de cosas pensé que no se compartía más pero acá les decía que la peste amarilla en 1871 es un momento que también funda una idea del otro porque así como ahora que se dice que traen las peste los extranjeros o un otro también en 1871 se decía que traían las peste los sectores populares ¿no? entonces o los inmigrantes yo traje esta pintura acá que es una pintura muy conocida de un pintor uruguayo que se llama Juan Manuel Balanes porque justamente da idea de que el inmigrante es el que está contaminado y que vienen los médicos argentinos para salvar al hijo de la tierra ¿sí? es decir al hijo del inmigrante que nació en suelo patrio y por lo tanto puede ser rescatado pasamos a la que sigue les decía que bueno esta es la idea ¿no? de el socialismo del anarquismo como ideas contaminantes de ideas enfermas ligadas al extranjero pasamos a la que sigue y todo esto les estaba señalando se va a reflejar en la literatura la literatura de la generación del 80 la literatura que da comienzo a la idea de estado nacional y la estado nacional moderno se enmarca en el género de la novela naturalista les señalaba la novela naturalista tiene una característica que es que extrapola los rasgos justamente biológicos a el mundo de lo social intenta explicar justamente lo social con ideas fuertemente biologicistas esto ya vemos que se marca en una idea por lo menos peligrosa una idea que está muy relacionada después vamos a ver con el darwinismo social la novela naturalista les decía nace en francia de la mano de emil solá lo que ocurre que emil solá utiliza la novela naturalista para defender a los sectores subalternos para defender al proletariado acá la novela naturalista surge para defender al sector dominante es decir al sector ligado al comercio agroexportador en francia la novela naturalista da lugar a novelas como germinal que quizás hayan leído la novela o hayan visto la película germinal ya desde el título da una idea de biologicismo germinal del título es lo que dice es una huelga una huelga de mineros que va a ser el germen de la revolución que va a salvar a toda la tierra eso en emil solá que defiende al sector proletariado en cambio en argentina lo que va a ser la novela naturalista es defender al sector ligado al comercio agroexportador y justamente señalar al otro al extranjero como deshumanizado como aquel que no debe formar parte de la comunidad nacional acá tenemos un gran exponente de esa literatura anti-inmigratoria que es inocentes o culpables de Juan Antonio Argerich por más que se presenta como una pregunta inocentes o culpables cualquiera que la leyó van a ver que es la historia de una familia italiana en dos generaciones que se presenta como la culpable de que el país no progrese Argerich presenta esta novela y en el prólogo señala que está escribiendo esta novela para pedirle al presidente de la nación que por favor no traiga más inmigración porque la inmigración es inferior porque la inmigración constituye un obstáculo a esa idea de progreso que tiene la generación del 80 la que sigue la siguiente diapositiva es otra novela característica de esta literatura anti-inmigratoria que caracteriza a un otro que es En la sangre en la sangre de Eugenio Cambaceres ya ven que también el título es una novela de 1887 desde el título se está señalando algo que está relacionado con la biología la hipótesis de En la sangre es que los italianos los inmigrantes italianos que conforman gran parte de la población argentina sabemos que en ese momento la mayor parte de la población argentina es extranjera los italianos llevan el mal en la sangre que siempre van a llevar a la decadencia del país una idea muy presente en todas estas novelas y que forma parte del imaginario social argentino es la idea de eugenesia la idea de que la unión de que hay personas que están genéticamente más seleccionadas para la vida y razas inferiores bueno los italianos son razas inferiores que siempre van a llevar la degeneración al país lo que se busca es que no se mezclen con los nativos y sobre todo con el sector ligado al comercio agroexportador les doy para que se den cuenta las características de esta literatura antimigratoria como describe Cambaceres al italiano como describe al extranjero y estas son las primeras líneas de en la sangre dice de cabeza grande facciones chatas ganchuda la nariz saliente el labio inferior en la expresión aviesa de sus ojos de sus ojos chicos y sumidos una rapacidad de buitre se acusaba esta es la descripción del italiano el italiano que ya ven esta descripción está ligada a la animalidad con ganchuda la nariz el buitre después va a aparecer el cuervo y además tiene todas las características también del delincuente lombrosiano cuando va a describir además el inmigrante no tiene nombre una de las mejores formas también de no adjudicarle a un otro el estatus total de humanidad es no dándole un nombre el italiano es llamado el tachero su hijo que es el protagonista de la novela se llama genaro que también tiene un nombre despectivo ojalá no haya ningún genaro en el acá en el grupo pero para cambaseres tiene un nombre despectivo porque es genérico no quiere decir nada en sí mismo dice así nació llamaronle genaro y araposo y raquítico con la marca de la anemia en el semblante con esa palidez ambarillenta de las criaturas mal comidas creció hasta cumplir cinco años otra de las características que se le adjudican a genaro es la degeneración sexual desde muy chiquito juega con otros varones a que es una mujer es otra de las características también que se le asigna a ese otro deshumanizado animalizado sin nombre y además para lo que ese momento era considerado la degeneración sexual pasamos a la que sigue sabemos que un punto de inflexión muy importante para la generación del 80 va a ser la llamada crisis de 1890 la crisis económica que termina con la fundición del Banco Nación del Banco Provincia que en cierta forma corta con esa idea del progreso ilimitado que creían que tenían estos pertenecientes a la generación del 80 y que después va a terminar también en una crisis política en la revolución de 1890 para explicar justamente a los los culpables de esa crisis de 1890 va a crecer una literatura anti-migratoria todavía más fuerte y en donde va a aparecer una figura particularmente culpable que va a ser la figura del judío pasamos a la que sigue hay tres novelas que intentan describir las causas de los culpables de la crisis de 1890 crisis que como les decía recién terminó en la fundición del Banco Nación y del Banco Provincia son las tres novelas llamadas El ciclo de la bolsa una es Horas de fiebre de Segundo Villafañe la otra la otra Esquilito de Carlos María Ocantos y a la que nos vamos a referir es la tercera que es la que sigue que es La bolsa de Julián Martel y por qué nos vamos a referir a la bolsa de Julián Martel porque justamente la bolsa es considerada la primera novela antisemita en Argentina entonces acá encontramos las huellas de un antisemitismo ya en 1890 como les decía al comienzo la literatura no crece ni nace a partir de la nada o de la creación artística o del genio del autor si aparece esta literatura antimigratoria es porque está reproduciendo ciertos discursos que antimigratorios y también ciertos discursos políticos tanto en los macroescenarios como en los microescenarios de la sociedad y del Estado que están relacionados con el antisemitismo la hipótesis general de la bolsa de Julián Martel que Julián Martel es el seudónimo del escritor José María Miró es que la crisis esa crisis de 1890 es producto de un complot judío ¿sí? para conquistar primero la Argentina y después el resto del mundo y ellos son los culpables justamente de esa crisis de 1890 como en gran parte de y esto quizás ustedes tengan conocimiento de la literatura antisemita la bolsa de Julián Martel se basa siempre en esas mismas ideas en esas ideas que continúan siendo siempre siendo las mismas la idea de los judíos como conformando una nación dentro de la nación la idea de los judíos avaros la idea de los judíos complotando acumulando oro y también produciendo diferentes complots para conquistar diferentes territorios en este caso la Argentina siempre son las mismas ideas y por lo tanto siempre tienen algún antecedente es decir que siempre son refritos literarios o siempre son plagios de otras obras anteriores en el caso de la bolsa de Julián Martel es casi un plagio de una obra que estaba circulando en ese siglo XIX en Europa una obra muy conocida que es la Francia judía de Edouard Drummond entonces la literatura antisemita se caracteriza por esto por siempre el plagio el refrito literario y la recurrencia siempre a los mismos tópicos así como recién les leía como es descrito acá Martín siempre pone algunas cuestiones que son interesantísimos lo quiero leer particularmente dice Martín Feldman la llamada avanzada judía a fines del siglo XIX presente en la bolsa y vigente en la actualidad no nada nuevo bajo el sol a esto nos referimos cuando intentamos buscar en el pasado justamente las huellas del desprecio actual en este caso las huellas del antisemitismo no parece casual no solamente la persistencia del prejuicio antisemita en Argentina sino también que el hecho de que dos atentados y dos atentados de inmensa embargadura a nivel mundial hayan ocurrido también en Buenos Aires por supuesto el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel entonces eso es lo que estamos intentando hacer en este trabajo fíjense como es descripto además el judío en la bolsa de Julián Martel que además en su momento fue un libro más de la biblioteca de la nación ¿sí? dice refiriéndose al judío que representa la maldad en sí misma que es el varón de Maxter el que hablaba masticando las palabras francesas con dientes alemanes y no de los más puros por cierto era un hombre pálido rubio linfático de mediana estatura y en cuya cara antipática y afeminada se observaba esa expresión de hipócrita humildad que la costumbre de un largo servilismo ha hecho como el sello típico de la raza judía tenía los ojos pequeños estriados de filamentos rojos que denuncian a los descendientes de la tribu de Sabulón y la nariz encorvada propia de la tribu de Efraín vestía con el lujo charro del judío al cual nunca puede llegar a adquirir la noble distinción que caracteriza al hombre de la raza aria su antagonista llamaba filiberse filiberso y tenía el título de babón que había comprado en Alemania creyendo que así daba importancia a su oscuro apellido nuevamente como antes habíamos visto en el italiano aparece la idea de un ser ligado a la animalidad a lo largo de la novela aparece una relación entre el judío y la serpiente son llamados el mal de la sociedad las culebras los vampiros de la sociedad moderna y además aparece una idea que también aparecía recién en la descripción del italiano de una enfermedad que se refleja acá en lo linfático en lo flaco en lo pálido que es también genética una inferioridad que es también genética el otro rasgo en común tiene que ver también con la homosexualidad es decir además son degenerados sexuales en otro momento de la novela dice iba acompañado de un joven compatriota y co-religionario suyo que ejercía el comercio de mujeres abasteciendo los serrayos porteños de todas las bellezas que proporcionan los mercados alemanes y orientales también escribía en un diario de la tarde en cuyas columnas prestaba importantes servicios a los intereses judíos consiguiendo muchas veces dirigir la opinión a favor de estos era además presidente de un club de traficantes de carne humana que tenía su local en las inmediaciones de una comisaría pero la profesión ostensible de aquel innoble personaje era la de comerciante de alhajas pálido rubio enclenque y de reducida estatura sabe Dios qué extraños lazos le unían con el varón de Maxer al que parecía tratar con exagerado miramiento han visto en ese párrafo que aparece una idea también de que está acompañado de un joven cuyos lazos no están del todo definidos pero que por supuesto se soslaya una presunta homosexualidad visto también como otra de las características negativas de hecho en el prejuicio antisemita que corría en el siglo XIX judíos y homosexuales parecían ir de la mano los dos conformaban especies de sociedades secretas naciones dentro de las naciones y además a los dos se les adjudicaba una farta de virilidad y de cobardía y de que en caso de una guerra no iban a defender al país y a la nación y a la comunidad y por eso no debían formar parte de la comunidad nacional pasamos a la que sigue el problema por supuesto es que no se trata como estamos diciendo hasta ahora de meras cuestiones estéticas es decir que si aparece esta literatura antisemita si aparece esta idea de el judío como un ser inferior como un ser enfermo anormal degenerado sexualmente es que esos discursos formaban parte tanto de los discursos políticos como también de ciertos discursos que empezaban a conformar un sentido común y cuando digo que no son meras pasamos a la que sigue que no son meras cuestiones estéticas lo que estoy señalando es que se materializan muy prontamente en acciones políticas es decir a medida que se produce toda esta literatura anti-inmigratoria se producen leyes que también son anti-inmigratorias y tremendamente represivas contra los inmigrantes me voy a referir solamente a dos una es la ley de residencia de 1902 ¿no? cuyo inspirador fue Miguel Cané al que solamente solemos recordar bajo la inocente autor de la inocente juvenilia y la otra es la ley de residencia de 1910 perdón la ley de residencia y la ley de defensa social de 1910 las dos prevén deportar a los extranjeros y también prevén por supuesto el fusilamiento y la muerte de estos extranjeros sin considerar que estos que estos seres son seres humanos es decir que se los mata primero se los degrada tanto en la ficción como en el discurso se les degrada el estatus de humanidad y después lisa y llanamente se los mata y eso se va a ver en dos sobre todo en casi todos los primeros de mayo pero en dos grandes matanzas que ocurren en Argentina la primera es la de la semana roja de 1909 y la segunda es la de la llamada semana trágica en enero de 1919 que incluye también el primer pogromo judío es decir que la huelga de los obreros de los talleres bacena es se culpabiliza a los judíos se queman hogares judíos y así hacen pintadas también contra los judíos es decir vemos que no son meras cuestiones estéticas sino que se materializan en matanzas en leyes en hechos políticos toda esta degradación de la política que ya empieza en la sociedad moderna y que forma parte de los fundantes de la sociedad moderna va a permitir que en 1924 Leopoldo Lugones pronuncie en Ayacucho su tristemente celebre discurso de la obra de la espada entre otras cuestiones que va a decir Leopoldo Lugones en 1924 va a decir el único remedio de la sociedad está en acabar con la política hay que adoptar un decenio de vacaciones políticas ha sonado otra vez para el bien del mundo la hora de la espada es decir ha sonado para el mundo la idea de que son los militares los que tienen que tomar el poder y que lo van a tomar muy prontamente en Argentina sabemos en el primer golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 lo último para ver que en realidad estas continuidades así recién como decíamos la primera novela antisemita surge en 1891 y producto de la crisis de 1890 hay una segunda camada podemos decir de literatura antisemita que surge en 1930 y no casualmente en 1930 porque así como la primera novela antisemita culpa a los judíos de la crisis económica de 1890 la segunda camada que va a ser una tetralogía cuatro novelas antisemitas van a culpar a los judíos de la crisis económica mundial de 1930 y así como la otra tenía su antecedente en la Francia judía de Edouard Drummond estas cuatro novelas van a tener su su plagio de otro conocido documento antisemita que está circulando desde principios del siglo XX que es los protocolos de los sabios del Sion las cuatro novelas son de un autor que se llama Gustavo Martín Subiría un autor que fue muy popular en su época popularizado bajo el seudónimo de Hugo Guast no casualmente tanto también miró como Guast los dos miró se transformó en Martel Gustavo Martín Subiría se convierte en Hugo Guast en Gustavo en su el nombre en sueco en un anagrama lo convierte en Hugo Guast los dos se escriben con seudónimo los dos se basan en el refrito literario y los dos nuevamente apelan a la idea de los judíos como culpables de la crisis económica a partir de la acumulación de oro y no casualmente la primera novela se llama Oro son cuatro novelas cuatro novelas las primeras escritas en 1936 Oro y el Gran Cajal y la segunda serie de novelas escritas en 1939 Juana Tabor y 666 por supuesto que aparece también la idea de el judío como la encarnación del anticristo en la primera serie de novelas el judío tiene una especie de salvación que no es tal en realidad el judío solo puede salvarse a partir de convertirse en cristiano aparece una especie de dios que baja a la tierra de una maquinaria divina y en el marco del congreso eucarístico nacional internacional de 1934 los judíos se convierten al catolicismo otra forma de negación del otro conversión en lo que el otro no es pero si en la primera parte de estas novelas Hugo Guaz permite la salvación que no es tal en las segundas novelas en Juana Tabor y en 666 que están ambientadas en el futuro presagia y en ese sentido parece increíble cómo muchas veces la literatura argentina tiene elementos que anticipan el futuro la segunda novela se ambientan en la década del 70 el futuro para 1939 y en la década del 70 Guaz imagina un futuro presidido por una mujer una mujer de pocas luces el hecho de que sea una mujer y una mujer judía habla de la decadencia del país porque además toda la obra de Guaz está atravesada también por una profunda misoginia y esa mujer es derrocada por un golpe militar y el golpe militar tiene una proclama que va a ser muy similar justamente a la proclama militar del golpe de estado de 1976 a su vez Guaz Agui describe la matanza de judíos de manera análoga a cómo va a ocurrir en muy pocos años a partir de la Alemania nazi en ese sentido por supuesto que es una literatura escalofriante escalofriante en el sentido de que anticipa los hechos los hechos más cercanos los hechos de 1942 en adelante la tristemente llamada solución final y también el golpe de estado de 1976 como dato de terrible color hasta hace muy poco tiempo había muchas calles en Argentina creo que había una en caballito que ella llamaba Gustavo Martínez Ubiría sin justamente dar cuenta de este costado salvajemente antisemita que tiene su literatura es un católico ultramontano que va a instaurar en su momento también la educación va a ascender con el golpe de estado de 1943 a funcionario ha sido muy popular en su época era franquista acá también tenía todos los lujos pero bueno Gustavo Martínez Ubiría hasta hace poco había calles yo creo que todavía hay en Buenos Aires que tenía su nombre y hasta que Horacio González le quita es director de la Biblioteca Nacional Hugo Guaz Gustavo Martínez Ubiría tenía su nombre en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional así que fíjense hasta qué punto también el olvido también de este tipo de cuestiones tampoco es casual porque esto habilita también la exaltación de alguien de alguien antisemita finalmente para finalizar y dar lugar al diálogo y a las intervenciones de todas y de todos podemos caracterizar toda esta literatura tanto la literatura de la generación del 80 como la literatura posterior a la generación del 30 la literatura de Hugo Guaz como una literatura racista y en ese sentido vamos a tomar la noción del racismo tal como la piensa justamente Michel Foucault en la genealogía del racismo para Michel Foucault el racismo establece una cesura una separación de tipo biológico entre mi vida y la vida del otro y afirma que mi vida tiene más estatus que la vida del otro bajo el discurso del racismo las sociedades modernas pueden utilizar el viejo poder que antes era de los reyes de los reyes medievales de vida y de muerte es decir que las matanzas en el siglo XX las matanzas llevadas por los estados modernos se hacen bajo el discurso del racismo porque se hacen paradójica y siniestramente en nombre de la vida uno piensa en el golpe de estado del 76 en nombre de la vida occidental y cristiana siempre el racismo establece una separación y una separación en donde hay una ecuación cuanto más mueran de los otros mejor viviré yo más proliferaré más sano más seguro viviré es el discurso tanto de los terrorismos de estado como de las guerras modernas para matar al otro como también de la pena de muerte cuanto más mueran de los otros mejor viviré yo más proliferaré más sano más seguro cuanto más mueran de la raza inferior mejor viviré yo discurso que como decíamos siniestramente justifica la muerte del otro en nombre de la vida y de la defensa de la vida bueno muchísimas gracias y bueno quedo abierto ahora voy a ver algunas de las cuestiones que estuvieron planteando a medida que fui hablando y bueno y cualquier cuestión que quieran señalar Martín dice para creación de Jauretchi un profeta del odio así es el tal Wawas requiem para justificar la muerte del otro en defensa de la vida un óximo grón siniestro así es por supuesto los invito a que puedan sacarse el silenciado general que hicimos porque había ruidos de base que interrumpían a Adrián así que les pido por favor el que quiera puede participar o avisando con las reacciones que están abajo indicadas o por escrito dado que él está mirando el chat da lo mismo como ustedes quieran o yo lo leo ustedes me dirán pero en principio somos libres de preguntar en principio bueno Martín hermosa una recolección increíble en la literatura lo que es el racismo muchas muchas gracias muy lindo muy interesante a ver Martín perdón sí sí Jana y compañeros bueno necesito agradecer a Adrián realmente una exposición muy clara y muy muy completa yo había datos que sinceramente conocía tenía un conocimiento muy muy vago de quien había sido por ejemplo Martín Subiría y Julia Martel y evidentemente bueno contribuyeron un poco a digamos a construir esta esta visión ¿no? de los inmigrantes y puntualmente de la comunidad judía pero bueno quisiera básicamente poner el eje en el tema de la cuestión anti-inmigratoria ¿no? realmente yo creo que un poco la exposición de estas cuestiones en esta reunión desnuda un poco tal vez los intereses contradictorios de estas élites ¿no? que por un lado postulaban la Timoteas de Martín perdón no decía que lo que vos expusiste en la charla algo que a mí me hizo particularmente ruido fue esta contradicción entre lo que postulaba la generación del 80 y la generación del 77 digamos alentando la llegada o el arribo masivo de inmigrantes y bueno después cómo se dio en la práctica y cómo inmediatamente salieron a digamos a no sé si desfenestrar es la palabra pero a demonizar ¿sí? porque obviamente ellos esperaban que vinieran o que hicieran un aporte de superador y resulta que para la visión de ellos vinieron con ideas totalmente opuestas ¿no? ideas socialistas en artistas y bueno particularmente uno digamos como descendientes de judíos y habiendo un poco hurgado en la historia de la comunidad y demás en la Argentina bueno es bastante consciente ¿no? de este rechazo lo mutieron se mutieron otra vez Martín Martín sí ahí está yo decía que a mí me nutrió bastante de información es una pena que no no lo pude pero bueno si se puede subir la charla voy a tratar de compartirla con mi papá con quien siempre tenemos diálogos bastante bastante críticos ¿no? sobre sobre la historia de la comunidad y siempre me hablaba por ejemplo lo que vos mencionaste los protocolos de los proyectos del siglo siempre me hablaba de esa obra como digamos como la piedra angular de digamos de la literatura antijonista en Argentina ¿no? Martín gracias yo quiero quiero retomar algunas cuestiones primero sí primero bueno gracias a Berta gracias a Bojana también y a Martín por por los comentarios y por los agradecimientos y además por las constantes intervenciones de Martín que la verdad que con que tiene conflicto con con la iglesia católica ¿no? pero sí por supuesto esto y también retomar porque era muy importante esto que señalaba Martín ¿no? esta contradicción ¿no? de la generación del 80 y del 37 primero dicen queremos pedazos vivos de otras tierras para construir una nación para el desierto argentino lo que salva a la Argentina lo que va a salvar a la Argentina son los brazos laboriosos de los extranjeros y cuando los extranjeros merced a las situaciones laborales desfavorables comienzan a militar cuestiones que tienen que ver con el anarquismo socialismo o sindicalismo dicen no esta no es la inmigración que nosotros esperábamos nosotros esperábamos una inmigración más anglosajona una inmigración más del norte lo que vino fue y directamente lo van a decir así vino la inmigración inferior y cuánto también de esta cuestión xenófoba atraviesa la actualidad en ese momento eran los italianos ahora van a ser los paraguayos y los italianos después van a ser reivindicados cómo va cambiando también y se va cambiando también el polo de aquellos que aparecen como los culpables ahora los italianos los italianos construyeron el país pero los paraguayos y los bolivianos vienen a quitarnos el trabajo cómo se refuerzan constantemente también estas cuestiones de xenofobia y de y de antisemitismo y acá Diana cuenta y hace también en el chat una una opinión que me parece sumamente interesante dice que en mi opinión no solo justifica la muerte del otro sino también la opresión del otro si el otro es menos humano lo podemos usar para el beneficio económico de la falta de la clase dominante esclavitud falta de derechos laborales etcétera así es la reducción del estatus de humanidad implica esto puedo matarlo o puedo disponerle o puedo pensar en su vida como una vida que no tiene los mismos derechos humanos como una vida animalizada y por lo tanto desprovistos de de las garantías individuales de la garantía de la vida pero también de la vivienda de los derechos laborales o cualquier otro derecho el otro justamente considerado como cosa así que si me parece muy interesante esta apreciación que que hacía Diana y Daniel por supuesto el plan Antinia que es posterior yo me fíjense que me detengo en en 1939 que es justamente bueno si no vieron que yo hablo hablo y hablo si no seguía seguí tranquilo seguí tranquilo porque fíjate que somos un grupo que estamos atentamente escuchándote y seguimos escuchándote o sea tranquilo una vez que consigo público claro quedate tranquilo estamos acá escuchándote atentamente porque de veras es muy bueno es muy bueno formativo para nosotros la discriminación sigue en todos los órdenes en los que hablaste continúa la lucha continúa si no el llamamiento no existiría además de todo que en esta trilogía que uno pensaría la Francia judía de Drummond o los protocolos de los sabios de Sion en 1905 después incorporar después a partir de sobre todo de la década del 60 la plana Andinia pero que todos reproducen esos mismos tópicos el tópico de la ocupación de los judíos del territorio el complot judío para conquistar el mundo todas esas cuestiones tan terribles que alimentan el prejuicio antisemita pero está bueno esto que señalaba David y Berta así es cuando me referí a Berta señala acá no olvidemos la Liga Patriótica por supuesto las 3A la AAA sectores civiles de ultraderecha no casualmente Berta justamente la Liga Patriótica Argentina ese sector paramilitar de la sociedad argentina perteneciente a los sectores privilegiados de la sociedad argentina encuentran su surgimiento en la semana trágica en esa semana trágica que recién mencionaba de 1919 ahí hacen su aparición a la luz pública y justamente a la vez que se manifiesta de manera desencarnada el antisemitismo culpabilizando de la huelga metalúrgica de los talleres basena a los judíos haciendo pintadas contra los judíos y también quemando hogares y comunidades obreras judías también así que sí tal cual la Liga Patriótica es muy importante y que va a tener también su continuidad en la década en la década 70 en la alianza anticomunista argentina tal cual Silvia sí gracias una a ver por mi trabajo yo estoy permanentemente en las redes digamos mi trabajo es ese yo hago redes y la verdad que no hay que ir muy lejos en la actualidad desde las usinas del odio de la derecha argentina se sigue propiciando el antisemitismo la discriminación ahora el el nuevo chiche por decirlo así es el el come polenta ¿sí? como se supone que no comemos asado porque está la carne cara comemos polenta y somos felices con eso bueno yo siempre digo bueno ustedes porque nunca probaron la polenta de mi mamá digamos ¿no? con la salsita el queso y todo eso pero bueno eso es como el mote ofensivo es comer polenta ¿sí? por supuesto tiene que ver con esto que estamos planteando de la discriminación permanente ¿sí? es como que el desprecio del otro ¿sí? es la única herramienta que tienen para combatir lo que no quieran o no entienden digamos ¿sí? el el lo que alguna vez dijo Cristina de la patria es el otro ahora se ha convertido en el desprecio del otro ¿sí? borramos al otro descalificándolo discriminándolo ¿sí? y ese y lamentablemente ese discurso de odio cada vez prende más en nuestra sociedad ¿sí? yo a veces realmente estoy estoy espantada de las cosas que leo ¿sí? y no solamente de lo que podríamos llamar los trolls sino de los propios dirigentes políticos que realmente dicen cosas y plantean cosas horrorosas de descalificación hacia el otro eso ¿puedo preguntarte algo? primero vamos a comer polenta lo de Silvia vos no sabés a lo que te expusiste acá todavía somos 40 así que me sale casi tan rica como la de mi mamá Adrián ¿puedo hacerle la pregunta que me tiene en la cabeza dando vuelta? una son dos preguntas preguntas son de verdad una nombrás solo comunidad no nombrás colectivos me gustaría saber qué opinás de la diferencia cuando nombrás solo comunidad en un país como el nuestro además ¿no? eso por un lado y por el otro si no es que observás políticamente al menos yo lo veo así como ocurre en otros países no somos únicos en casi nada pero además este creo que es una época donde aparecen así como si fueran brillitos por decirte de alguna manera como dirían mis nietas brillitos de algo que está creciendo así como en el resto del mundo unas no sé cómo llamarlo prefascismo neofascismo otras formas que tampoco son exactamente fascismo pero sí se parecen en las cuestiones esenciales ¿no? en las cosas de raíz en lo que hace tanto a lo social o sea al otro como en lo económico los dos aspectos del fascismo esencial lo tiene nuestro país también por eso digo no somos únicos pero si vos no notas que esto está además de regado fogoneado como dice Silvia en las redes lo escuchás en las filas donde vos quieras pero hay algo que está creciendo que es como si no estuviéramos preparados para nuevas formas de expresión de esta raíz fascista que vos explicás históricamente y que yo además veo hoy en algunas cosas en algunas no en todas ¿qué opinás? Sí primero retomando lo último que señalaba Silvia también lo que me preocupa es esto que en lo que yo se encopié en este lenguaje del exterminio en estos sueños de exterminio del otro recién decíamos bueno hay que hay que matar aparecía la idea matar al italiano matar al judío para que el resto del país progresara pero eso después va tomando otras características matar al cabecita negra otra justamente otra nominación despectiva matar al subversivo matar al boliviano matar al villero y que parecería que cada vez se dirime más en matar al pobre una cuestión también de clase social un odio tan visceral que solo puede expresarse también en términos de odio de clase acá Daniel aclara esto de Leuco habló de un país sin kirchneristas y con respecto a lo que señalabas a ver cuando yo pensaba comunidad está muy interesante la pregunta en contraposición a colectivos yo creo que bueno que ambas son dos tipos de asociaciones humanas lo que yo había pensado es una idea de comunidad nacional una comunidad nacional en términos más amplia y donde puede dar lugar también al espacio de colectivos pero que a ver en unas comunidades ideales amplias que habiliten a todo estos colectivos que se pueden formar por otros tipos de cuestiones por ideales por preferencias por todo no entrarían en contraposición pero acá sí entran en contraposición y necesariamente entran en contraposición porque hay un discurso que que pretende que esos colectivos no formen parte de la comunidad entonces eso refuerza justamente la idea de colectivo pero bueno es muy muy interesante esa pregunta y con respecto a ver yo soy muy pesimista con respecto a esto que vos señalabas los fascismos o la mentalidad tan fuertemente fascista que cada vez lo vemos más yo creo que cada vez está más habilitada desde los medios masivos recién creo que lo decía una compañera acá también recién lo decíamos desde la literatura pero ahora parece tan habilitada desde los medios masivos es demasiado estructurante del sujeto moderno yo creo yo pienso el sujeto moderno la modernidad ya se inventa a partir de de un otro que tiene que ser exterminado pensemos uno de los grandes grandecitos de de la modernidad que es el mal llamado descubrimiento de América ese parece como uno de los hitos fuertes de la modernidad siempre aparece como muy estructurante por eso es muy interesante y es muy importante revisar el pasado porque revisar el pasado es vernos en el espejo de lo que fuimos para no seguir repitiendo esos estereotipos pero sí a ver yo creo que se están reproduciendo y cada vez son más habilitados y eso es terriblemente peligroso creo que antes hasta por cuestión de corrección política no digo que no hubiera gente que pensara en ese sentido pero por una cuestión de corrección política no estaba tan habilitado y yo creo que el hecho de que esté habilitado ese lenguaje de exterminio lo hace más fuerte y más potente ¿Puedo hacer una pregunta Adrián? Sí, cómo no por favor Adrián qué tal, cómo estás te querés una pregunta más que nada por esto de las discriminaciones y los nuevos fascismos y más que nada dentro del marco de la colectividad y siempre hago una relación con dentro de la comunidad afroamericana allá por los años 50, 60 se hablaba de los tío Tom hasta que apareció por ejemplo el señor que yo tengo acá en la remera que rompió con todo ese modelo de tío Tom dentro de la comunidad afroamericana dentro de la comunidad judía ¿se podría hablar no tanto de tío Tom sino de tío Iosele de un judío acorde que responde a ciertos estereotipos acordes a una sociedad? No tengo idea no sé no lo conozco ¿alguien alguien ¿alguien conoce? No yo creo no por suerte no digamos porque en realidad sería más fácil describir los que aparecen con estas nuevas formas de fascismo y discriminación en lugar de tener que describirla dirían un nombre así como desapareció el tío Tom menos mal que no tenemos un tío Iosele pero de cualquier manera lo inventan por algún lado pero es más complejo describirlo que tener una sola palabra ¿no? una palabra ¿no? me parece a mí mirá quien apareció mi amiga pero mi amiga mi amor es un gran tejedor de conocimientos de diferentes áreas las va cruzando hace una trama divina mirá nosotros no tenemos el tío Tom nosotros no tenemos el mozo el mozo el mozo el mozo el mozo el mozo hasta hoy mirá el mozo el judío y entonces es aquel que acumula que va encorajado con oscuro un personaje oscuro sí tenemos hay estereotipos marcados biológicos biologicistas por una estructura corporal comportamental cultural en fin vivían en guetos de donde venían ya vivían en guetos eran escindidos fueron empujados de todos lados entonces sí yo creo que el mozo todavía persiste perdido yo vivo en Balvanera o sea estoy a tres cuadras del once el once cuando yo era chica era judíos y árabes no mayormente judíos hoy son coreanos finos árabes y algún judío pero transitan por ahí transitan porque viven hay muchos judíos ortodoxos que andan con sus capotas con los peyes y muchas veces por la calle vos escuchás comentarios de otros inmigrantes de senegaleses que bueno poco se les entiende pero los peruanos uno se ríe del otro uno critica mirá parecen cuervos en mi familia mi abuela materna polaca decía que los religiosos sabían que quedarse lejos porque venían eran del mundo eran de izquierda eran proletarios y los ortodoxos nunca laburaban no sé no laburaban tenían algún oficio pero y decían que eran schmutzike que eran sucios entonces los propios judíos los judíos los rusos peleándose con los polacos los de Bezarabia peleándose discutiendo con los de Ucrania entonces dentro de la comunidad siempre hubo estas exiciones este fascismo también dicho si tomamos el concepto de fascismo como una pretensión de homogeneización ¿no es cierto? de limar las diferencias que es el tema de hoy entonces mismo dentro de la comunidad de la gran comunidad judía esto existe pero ante los demás ante los otros otros este bueno somos los moyes los que todavía acumulamos guita los que somos pijoteros los que somos unos vivos bárbaros y así nos ha ido la historia de lo vivos que somos ¿no? pero bueno creo que sí que tenemos nuestro tío Tom perdón perdón con respecto a lo que dijo Daniel y lo que acaba de decir Terma yo le quiero poner un nombre nosotros tenemos nuestro tío Tom y se llama Mauro Wolf Waldo perdón Waldo Wolf sí y se llama Waldo Wolf es nuestro tío Tom me querés decir qué hacen y qué hace la AMIA además aliado a lo peor de la derecha fascista argentina y la DAIA más que la AMIA pero bueno ¿qué hacen aliado a lo más fascista de la derecha argentina? bueno mira los judíos a tipos que si pudieran nos volverían a meter en un horno y es así por supuesto por supuesto los judíos de derecha nos gustaría ponernos en el horno a los de izquierda no tenemos que ir a ningún lado adentro de nuestras propias familias tenemos los judíos de derecha que nos detestan nos odian yo ya no tengo un primo solo con el que puedo hablar conmigo termite conmigo vos sos una hermana adoptiva no sos de sangre la sangre la sangre gracias perdón ya vengo por otro lado pero hacía mención a una cuestión identitaria en los Waldo Wolf en los Viñasqui etcétera 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 que nos referimos a qué sería la identidad judía porque a veces que pareciera que hay una identidad judía culinaria hay un judeómetro que uno es más judío de acuerdo a lo que come o a lo que deja de comer pero frente quizás a un insulto antisemita no hacen nada se esconden y demás aparte lo digo con conocimiento de causa como verán yo soy bastante morocho soy recontra sefaradí y viví toda mi vida escuchando insultos antisemitas y peleándome en el barrio donde el cual vivo que soy de floresta y eso lo que noto es que no hay en cierta mayoría por decirlo de alguna manera una construcción identitaria fuerte respecto a la pertenencia pero bueno eso me va a agradecer es un tema muchísimo más amplio hay una cosa que Graciela se adotó perdón perdón Graciela se levantó la mano hace una cosa varias cosas que quería decir primero que me impresiona mucho como la literatura ahora la literatura no tiene la misma función quizás pero la literatura en esa época qué efecto tenía qué impresionante porque bueno era una época de lectura ahora es una época de mirar una pantalla con la boca un poquito abierta para que te metan las ideas en la cabeza pero la otra cosa es que hay en la comunidad judía mundial hay un corrimiento hacia la derecha bastante importante y que se alían con fascistas es así esto no solamente es la nuestra sino que ha sido estudiado por en Italia y en otros en otros lugares me acuerdo ahora no tengo el nombre del autor pero un libro donde se habla de la derechización de la comunidad judía mundial en distintos lugares así que es como dice Telma hay una diferencia me das un minuto la otra cosa que me parece que está en algún sentido bueno que es que se diga lo que piensa la cultura esta es bastante hipócrita es decir políticamente correcto en Estados Unidos usan el término políticamente correcto para disfrazar su pensamiento verdadero porque en definitiva siguen haciendo la misma política discriminatoria contra los negros contra los americanos latinoamericanos contra cualquiera y es gracioso porque son muchísimos son hijos indietos de inmigrantes y sin embargo no desacuerdo la película esa en la ciudad de Nueva York que el inmigrante que había llegado 15 minutos antes que el otro era discriminado por el primero porque eso no sé parece que hace falta de suplir en la emocionalidad de ciertas personas que le faltan personalidad digamos la tienen que asumir desde afuera yo tengo un primo acá con el que no puedo decir ni hola nada eso es todo lo que hay de familia un primo acá y una prima afuera ella es de esa gente que no se pelea y él es agresivo yo directamente no existí no tengo primo nada porque sufrimos todos creo respecto quiero continuar esto de Graciela porque esta derechización que se observa de la gran amplia y diversa comunidad judía del planeta y yo creo que está íntimamente relacionada con el nacionalismo que surge dentro de la comunidad como una cuestión con el nacimiento del Estado de Israel que surge primero como un proyecto de cooperativa creativista y socialista con la fundación de Kibbutzim y de Moshavín que eran comunidades agrícolas básicamente y se va alineando bueno no vamos a hacer acá historizar el Estado de Israel pero como fue torciéndose o fue revelando objetivos que en su principio en su comienzo estaban ocultos a los usuarios digamos que eran los nómades del mundo los que eran expulsados de todos lados pero había un proyecto oculto que era de la creación de un Estado Nación Estado Nación no va con ya es un concepto de derecha en sí mismo y esto va y esto va influenciando a la comunidad diciendo ah bueno ahora estamos seguros porque tenemos un Estado que nos protege ahora sí ahora podemos apropiarnos del mundo porque tenemos un Estado mira el Estado ¿no? en fin entonces creo que la derechización de la comunidad judía internacional que va avanzando tiene que ver con este Estado de Israel que va va profundizando en esta política que es de genocidio que es de que es fascista que es de desconocimiento de la otredad de quien los acogió porque los acogieron vivían al principio Hanna vos viviste allá también hace mucho también debe haber otros yo estudié también en el año 68 después estaba estudiando en la universidad en Jerusalén en nada en territorios recién conquistados y ya los chicos israelíes burlándose y llamándolos de colon colonizados a los pibes árabes pastores todos bueno esta derechización de la comunidad judaica internacional tiene que ver con el Estado de Israel y con este imaginario de que nosotros estamos en este diseminados por el mundo pero estamos amparados y garantizados por un Estado nación que es el Estado este geocrático judío pero a mí me parece Telma si me si me permitís si nos sentimos parte y no el otro ni para los otros ni para nosotros resulta que la derechización es global no es solo de los judíos es también es también es también de los judíos no solo los árabes también digamos los católicos cristianos porque a ver se en esa zona gris resulta que nos ocurre lo mismo que a los otros somos otros no somos también otros y dentro de nosotros hay de todo no no lo que es entonces lo que trataré es un poco continuar digamos a la pregunta que vos dices ¿por qué los judíos se están derechizando? el mundo se está derechizando el mundo se está derechizando y nosotros y los judíos también no necesitan a todos y a ver que sea más o menos más las condiciones materiales las condiciones materiales de la vida de los humanos han pasado por diferentes fases hay algo que me llama la atención hay algo que quisiera hay un proyecto hay un proyecto sí por supuesto político económico político económico que necesita que todos todos estemos homogeneizados sumisos sometidos sí no este creo que es un proyecto del poder real global atravesado por esta economía de flujos financieros que es esto lo que produce genera riqueza esta es la riqueza de hoy y necesitan que todos estemos que seamos todos seamos aquellos otros acallados silenciados sumisos identificados con eso porque solo consiguen eso si logran la identificación de cada uno con estos valores que se están imprimiendo en las sociedades globales a mí me gustaría hacerle una pregunta a Daniel en particular a Adrián perdón Adrián porque escribió Daniel me confundí Adrián sobre vos fijate que las religiones no solo la judía y vos ligaste la homosexualidad como también un otro que tiene que ver con la literatura como lo mostraste y también tiene que ver con con la exclusión de las religiones en la medida que los estados sean religiosos ni hablar pero cuando la iglesia tiene mucho peso y en la religión cristiana y en la religión musulmana y en la religión judía y en las religiones la homosexualidad es una exclusión es más que un otro son excluidos yo puedo ser judía de izquierda sigo siendo judía para los judíos los que dicen quiénes son judíos no soy yo pero hay quienes dicen que saben quién es judío y quién no para los esos judíos además está escrito en la biblia el adulterio femenino así como la homosexualidad merece la muerte ¿no? entonces tanto para las religiones yo quisiera saber ¿cuál es el puente con el que se asocia esto? ¿de qué manera lo asocias? ¿o lo entendés? me gustaría entender mejor ¿cómo es que se puede asociar? eso sí a mí siempre me llamó la atención a ver por un lado ¿cómo? a ver el judío ha representado ¿no? y desde hace tanto tiempo hay hablado de alguien por favor por favor muteense los que no están participando a ver si se puede Silvia es no sé quién Silvia a ver si puedo Silvia a ver si puedo mutear Silvia a ver si escucha Silvia Silvia muteate ahí está se fue bien si uno me llamó la atención como en la construcción del judío como la otredad absoluta bueno pues en realidad es como ¿qué es esto? sí sí pero acá compartimos hay una interferencia si le falta un dormitorio y el baño es más chico le falta un dormitorio están haciendo inmobiliaria acá pero ¿qué pasa? la bloqueo no importa dale ya está dale bueno no que siempre me llamó la atención en esta construcción de la otredad del judío como el otro absoluto ¿cómo ha representado casi todos los males? ¿no? porque por un lado era el el socialista al comunista ¿no? hay toda una una rama ¿no? del antisemitismo ¿no? que culpabiliza a los judíos ¿no? del socialismo ¿no? por otro lado también de lo ateo ¿no? son la sociedad de atea ¿no? por más que sean judíos ¿no? y por otro lado así como se le adjudica la otredad del del socialismo ¿no? del comunismo también del capitalismo exacerbado ¿no? digamos ¿cómo han podido convivir la culpa de todo ¿cómo han podido convivir todas estas cuestiones ¿no? envenenaban los pozos ¿no? digamos por eso también me pareció importante esto de cuestión de lo insano ¿no? la idea también de los judíos como los causantes de la peste negra ¿no? en 1348 ¿no? realmente ha sido casi el otro en la cultura occidental por antonomasia ¿no? el que y en ese sentido Was es increíble porque en el prólogo de de oro de la primera novela hace todo este recorrido antisemita ¿no? para terminar diciendo bueno mueran los judíos viva la patria ¿no? ahí también aparece esta ecuación de manera total y absoluta ¿no? y bueno a ver en ese sentido a ver la idea de de esa otra otra edad que es la homosexualidad comienza sobre todo en el siglo XIX ¿no? la alienta entre otros la la francia judía de Drummond pero bueno la idea es esta ¿no? son naciones dentro de las naciones casi como sociedades secretas sociedades secretas que no saldrían a defender la nación ¿no? por falta de virilidad porque algo de lo que no hablamos también ¿no? que por lo menos lo tocamos de soslayo es que aparece en una muy fuerte rama del fascismo una exaltación muy fuerte de la virilidad ¿no? que lo vamos a ver contemplado también en en los grandes monumentos ¿no? fascistas ¿no? el hombre ¿no? pero digamos me llamó siempre la atención esto ¿no? en esa otra edad absoluta convive todo ¿no? es culpable absolutamente de todo bueno si no hay preguntas acá Martín hace la genealogía que me parece interesantísima ¿no? dice sí porque bueno el judío es Marx es Trotsky pero es Rockefeller y el varón Rothschild ¿sí? sí tal cual ah y Bob Dylan y Bob Dylan también bueno así que en realidad somos bien culpógenos hagamos de eso un valor propio y de nuestra identidad culpógenos sobre todo de todo así que bueno realmente muchas gracias Adrián gracias a todos por la participación ha sido un placer aprendí mucho realmente le encontré un hilo conductor viste que te pregunto por más hilos más puentes porque en realidad me parece que eso es lo que nos hace después tener una visión más amplia así que te agradezco mucho esto estuvo grabado y será puesto en Youtube si no tenés inconveniente como primera charla como la primera charla de Adrián en el llanamiento la primera el primer aporte esto puede continuar de la manera tan profunda como vos quieras este año el año que viene como te parezca podemos ver cómo profundizar algunos aspectos que te interesen en particular o que hayas estudiado porque seguro que nos desburrás otro cachito y eso siempre vale la pena somos unos cuantos y además a su vez cada uno de nosotros transmite dentro del llanamiento que somos unos cuantos 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 a nivel nacional así que solo me queda decirte gracias gracias a Telma que me hizo el puente con vos y a todos los compañeros que estuvieron presentes de todo el país que están acá que me miran así que muchas gracias a todos y a todas y seguimos adelante Martín gracias por estar hace mucho que no nos veíamos Martín fuimos compañeros de militancia así que gracias gracias y nos vemos la próxima Adrián cuando quieras un placer un placer enorme muchísimas gracias para todas y todos gracias abrazo gracias gracias Telma, Berta todos Rebeca gracias 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 Silvia los saludo a todos gracias hermoso gracias 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 gracias